23 hoteles de Taxco se sumaron durante dos días a la oferta de reservación de habitaciones del Aulet Viajes Digital convocada por la Secretaría de Turismo Estatal con la finalidad de atraer turismo a este vecino turístico que atraviesa por una baja temporada de visitantes. Para esto se abrió una página en las redes sociales para que los interesados tuvieran la oportunidad de obtener descuentos en la oferta hotelera que se hizo que fueron desde los 500 pesos hasta los más de mil pesos con promociones especiales para quienes hayan participado en el Aulet. El titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Santos Ramírez Cuevas, presentó algunos atractivos que tiene Taxco tanto de rutas y gastronómicos como parte de la promoción especial para este destino turístico. Este gran Aulet de venta, un Aulet de Taxco está tirando y toda su hotelería está tirando la casa por la ventana porque a todos los queremos ver en Taxco. Los saluda Santos Ramírez, secretario de turismo del gobierno del estado de Guerrero, gobierno que encabeza nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda. De verdad que estamos muy pero muy contentos de poder compartir este pequeño paseo en la burrita humilera que es esta cómbi que pues se mete por...